Silvia, ven, escucha lo que dice este señor. Marta avisó así a su compañera para que acudiera a los pies de aquella cama de la UCI, donde deliraba el primer enfermo de coronavirus del Bierzo. Las dos, con precaución, se acercaron lo suficiente para oír con nitidez lo que aquel hombre decía. ¿Alguien le prestó atención cuando cruzó por entre la gente de la procesión en dirección contraria? Nadie. Nadie salvo la niñita rubia. Viejo perturbado, viejo loco que camina arrastrando los pies y hablando solo. Pero, mala conciencia debe tener con lo que le hizo aquel pobre portugués. ¿Cómo no va a recelar de su propia vida? Además, a los mineros que llegan a viejos, a muy viejos como este, se les vuelven los sesos tan negros y secos como sus propios pulmones. Y no es para menos, ¿no? Martín tiene la cabeza loca de viejo doliente. Sí, porque sueña con regresar a ser niño. ¿Cómo no? Pretende así el infeliz emborronar su pasado y reemprender el camino como si tal cosa. Cuenta que ya pasó mucho. Lo cierto es que nadie le ha oído hablar nunca de su aflicción. La sufre para sí, que bastante le ha marcado al desdichado. Pero todos lo saben. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pasa por entre la muchedumbre de la procesión, entre las gentes de mi matachana querida, encorvado, arrastrando los pies. Siempre arrastra los pies. Pobre loco. No ve que tropieza con todos. Martín, vas al revés, le decía la niña del pelo rubio antes de que su mamá tirara de ella para apartarla del viejo. Vas al revés, Martín, como siempre. Pobre loco. No le importa. Solo busca confundirse entre la gente, fundirse con la gente y dejar de ser Martín, el viejo minero. ¿A dónde vas, Martín? A Martín también le ocurre que oye voces. Dice que desde lo del incidente del luso en la mina. Pero el viejo minero no es un hombre peligroso. Pese al color oliva de su piel y a los ojos resecos que parece que miran para adentro. Y aquellas cicatrices que el carbón pintó en su cara, desde la frente hasta la barbilla. Y en sus sucias manonas. Bastante tiene con reconcomerse la cabeza, con cuidar de su gato pelón, con buscar setas, aunque no sea temporada. Además, Martín no es amigo de conversar con nadie. Si acaso algo con los niños y las niñas de la escuela durante el recreo, aunque hay quien opina que eso no reporta nada bueno a las criaturas. Y otros dicen, Martín, no es el carcamal más pacífico de este vierzo alto. ¿Por qué lo infaman? Retraído y viejo, ya tiene más que suficiente para él. Pobre, no hace daño a nadie. Que bebe un poco. ¿Y qué? Que no lo vendan. Que a él le hace daño. Bueno, más daño le hace la pena. Así la adormece y él no se mete con nadie. ¿O sí? Entonces, ya ves, ¿qué puede decirles a los colegiales? Si hasta ellos mismos lo buscan cuando le ven pasar sin detenerse. Por ahí no, viejo, vas al revés. Déjalo. Regresa a eso de las tres después del baile Bermud empapado de vino y rostros. Rostros de gente endomingada. ¡Qué bonita es la gente endomingada, Martín! Y el vino de fiesta, ¡qué bien sabe! Lácrima Christi. Siempre en el bolsillo de la americana de Martín. Ahora, a dormir la siesta. Blanqueada la memoria por el alcohol. Perforadas las tripas por el hambre. Las gotas de miedo asomando en la frente. Y paz. Mucha paz entre aquellas cuatro paredes desnudas. Ahí tienen. Está como una cabra. Se acuesta con zapatos y la barriga vacía de pan. Y a saber, a saber si le dará de comer algo al gato pelón. Hoy tampoco fue a por setas. Hay fiesta en mi pueblo y hay gentío. Eso es mejor que pasar todo el día registrando el pasto verde, los escaramujos y los zarzales en busca de hongos con olor a harina, a manzanas verdes, a patatas hervidas. Hoy no volverá del monte con su canasta de mimbre dulce, repleta de olores, con los empiternos zapatos negros, de cordones deshilachados, desatados y empapados de lluvia de rocío hasta las rodillas. Gracias. 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 Gracias.